Hola, ¿no eres el mayor de los hermanos? ¿Qué nos va a provocar esta vez? Un patamarito de popatán Qué lindos los colores que tiene Y ahí hay una virgen que es muy querida, ¿no? Niños, estamos grabando ¿En esta oportunidad? En esta oportunidad vamos a presentar un carnavalito de popatán ¿Qué nos va a provocar esta vez? 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 Margarita y Margarita, ¿cuál es la razón de Margarita? Margarita y Margarita, ¿cuál es la razón de Margarita? Gracias por ver el video.